Voy a casa de pipa a pasarla super bien En esta casa están muy locos y son monstruos cerditos En camino a casa de pipa me voy a relajar Pasan cosas muy extrañas, muchos entran y se largan Me quedaré en casa de pipa, el tren se hace escuchar Dinosaurio, 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 dinosaurio Venga a casa de pipa, super bien la pasará Mi velito fiu fiu Es una bella mañana y papá cerdito está listo para salir a trabajar Jeje, ya estoy listo para salir a trabajar Caramelo de chocolate, papá me hacía Oh oh, papá cerdito no puede con tanto cringe Pipa, ¿tú también estás con esa tonta canción? Ay no, ¿qué te pasa papá? No es tonta, es muy pegajosa Claro que no, esa canción da mucho cringe Papá no se dice cringe, se dice cringe Por eso, la canción da mucho cringe Martes Caramelo de chocolate, papá me hacía Pipa Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebé Pero miércoles Beatriz, por favor, retire todas las carpetas Dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio Hoy no puede ser, George, tú también Miércoles Perdón, digo jueves Bueno papá cerdito, que te vaya muy bien en el trabajo Y recuerda que eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu No, no, tú no mamá cerdita, tú no, no Viernes Caramelo de chocolate, papá me hacía Pipa, has estado cantando esa canción casi toda la semana ¿Es en serio que aún no te hartas? Tienes razón papá, la verdad ya me harté un poco Vaya, por fin Ahora mejor escucharé la versión cumbia ¿Qué? Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar y polvo y dulce ¡No todo en la vida es cumbia! Sábado Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Ok, ok, de tanto escucharla me terminó gustando la canción Saludos para Max Bañuelos, Jair El Crack 22, Grifa 2 y para Ignacio Aventures Saludos para Liz UU, Rubén Gaspar, Daniel Rodríguez y para Meliodas Herble X Saludos para Frank Bonilla, André Cuadros, Toca Ilse y sus locuras, Dilan Andrés y para el SP Águila de Guamuchil Saludos para Liz UU, Rubén Gaspar, Daniel Rodríguez y para el SP Águila de Guamuchil